Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Abril 9. No te desalientes hoy. Sí, te has percatado de tus debilidades y fracasos, pero para cada uno de ellos existe gracia perdonadora y transformadora. Cuando lo lees, parece que no es correcto. Parece que has entrado en un universo donde todo está al revés. Pero Pablo habla en serio, y lo que dice es muy cierto. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien al arde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Abróchate el cinturón, ahí vamos. Dios quiso que fueras débil para protegerte de ti mismo y hacer que evalúes la fortaleza que sólo Él puede dar. De esta manera, la debilidad que Dios manda en tu camino no es un impedimento de una buena vida. No está obstruyendo su plan amoroso. No es señal de su falta de cuidado. No es indicador del fracaso de sus promesas. No expone grietas en la teología que tanto apreciamos. No es el indicador de que la Biblia se contradice a sí misma cuando dice que Dios suplirá todas tus necesidades. No. Estas debilidades son herramientas de su celosa y formidable gracia. Te protegen de la arrogante autosuficiencia, la cual nos tienta a todos. Dichas herramientas te impiden pensar que eres capaz de lo que en verdad no eres. Te recuerdan que estamos necesitados y que fuimos creados para ser dependientes de Aquel que es mayor que nosotros. Causan que hagamos lo que todos nosotros nos resistimos a hacer. Correr en humildad a Dios por la ayuda que Él sólo nos puede dar. Así que, tus debilidades no son un gran peligro que debas temer. A lo que realmente debes temer es a tus ilusiones de fortaleza. Cuando te dices a ti mismo que eres fuerte, dejas de estar emocionado sobre el rescate, la transformación y la gracia de Dios. En realidad, Pablo celebraba sus debilidades porque al hacerlo, el poder de Dios descansaba sobre él. Él no vivía una vida llena de temor, desaliento y envidias. Él estaba contento con el hecho de saber que la debilidad es la puerta al poder que sólo Dios puede suplir. Para profundizar y ser alentado, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20.